¡Suscríbete al canal! ¡Estaciona ya! ¿Qué andres, amiga? ¿Estás en algo raro? ¡Es que estoy toda peluda! ¡Me chorré a sangre por la concha! ¡Y hace cinco días que no cago! Desde chica crecí con publicidades que mostraban mujeres que vivían presas en sus propios cuerpos. Mujeres que no salían por menstruar, tener pelos o por la imposibilidad de cagar, básicamente. Aunque claro, esas palabras, menstruar, cagar, sangre, toallitas, cacas, orete, pelos, también estaban prohibidas. Así que medio que había que adivinar qué estaba pasando. Dicen que en esos días no debo hacer ejercicio. Y esas grandes descargas ya no te asustan es porque tienes una máxima protección contra accidentes. Porque podés empezar mal, sintiéndote hinchada, pesada. ¿Estás bien? Para volver a disfrutarlo todo sin miedos. Con OB nadie se da cuenta. Porque ni tú te das cuenta. Pero así como en el episodio anterior analizamos la sentencia triple C, hoy podría decir que nos vendieron la idea que estamos presas en nuestro propio cuerpo. Capítulo 1. La depilación. Para analizar la historia de la obsesión con quitarnos pelos del cuerpo humano, nos tenemos que remontar al neolítico, donde los hombres pelaban sus cabezas y afeitaban sus barbas para las batallas. Ya que claro, nadie quiere darle ventaja al oponente tirándonos de las mechas. Aparentemente desde la cultura egipcia se asociaba a la mujer sin pelos como sinónimo de belleza, inocencia y pureza. El mismo ideal lo toma la antigua Grecia, donde usaban ceras hechas de sangre animal, resina y minerales y crema depilatoria hecha de vinagre y tierras de chipre. ¡Qué cosa rica! Luego en la antigua Roma ya existían centros de depilación. En la Edad Media, Isabel I impone la moda de depilarse las cejas y mostrar la frente. Y muy pilla ella relajó el tema de la depilación en otras partes del cuerpo. E incluso se usaban peluquitas como estas, llamadas merkin, por si alguien tenía que depilarse la vagina por tener ladillas. Dicen que los antiguos sacerdotes se depilaban por completo antes de entrar al templo por respeto a un lugar sagrado. A principios del siglo XX, incluso todo el tema de los pelos venía bastante relajado. Podemos ver en el cine como las actrices más famosas mostraban con orgullo sus pelos en las axilas como Sofía Loren. Hasta que la moda fue avanzando, las faldas se acortaron, las mangas volaron y el marketing empieza a mostrar a mujeres sin pelos para vender ropa. Ganamos la posibilidad de mostrar las piernas, pero perdimos el derecho al cuerpo natural. No todo es gratis en la vida. Comenzamos a ver a la mujer representada en los medios, la ficción y en la publicidad sin pelos. Incluso a las mujeres que aparecen en las publicidades de depilación. ¿Para qué se depilan si no tienen pelos? Que alguien les avise, por favor. Señora, está perdiendo el tiempo. En lo personal, yo empecé a depilarme a los 12 años con cera. Soy de una generación que nació con un chip con repudio a los pelos. Es más, me daban asco. Y toda mi vida me depilé obsesivamente hasta los últimos años, donde pude relajar un poco más el tema. Hay zonas donde ya no me depilo y hay otras que me depilo, pero solo en verano cuando tengo que ponerme la malla. Porque todavía no puedo superar el hecho de ir a una pileta y no estar depilada. Hay muchas que tienen la frase no, pero yo me depilo por mí. A lo que yo pienso que si desde chica nos hubiesen dicho que tener pelos era normal y no verlos con asco, pienso, ¿realmente te depilarías? O sea, me encantaría que me chupen ovario, tener pelos y andar por la vida como cualquier varón que ni siquiera tienen que pensarlo. Digo la mayoría porque creo que no es un conflicto o presión con la que convivan. Porque recuerdo lo horrible que era para algunas nenas que de repente tenían las hormonas al palo y tenían un cuerpo que mutaba por todos lados casi por minuto. Recuerdo que te podían llegar a linchar por bigotuda o peluda. Todas estábamos en estado de alerta en la pubertad. Seguramente los varones tendrán otros traumas con los pelos. Quizás si no les crecían, o seguramente existan algunos que tienen más pelo que lo que permite la hegemonía del varón. Pero nadie esperó de ellos que a los 12 años se depilen con un pote de cera caliente para ir a jugar a la pileta. El estar depilada, o no, te condicionaba hasta para ir a jugar el cumpleaños de Delfina. Destacó una publicidad de depilación que por primera vez muestra pelos de mujeres en sus propagandas. Y si bien obviamente es marketing, da lugar a la elección de vivir con tus pelos al natural. Y los muestra. Capítulo 2. La menstruación. Durante la historia de la publicidad de toallitas femeninas, nunca se usó la palabra menstruación, ni sangre, ni vagina, ni nada que refleje lo que verdaderamente está pasando. Necesito toallitas femeninas, con alitas, sin alitas, con gel, sin gel, perfumadas o no, normal, delgadas, estafinas, individuales o en caja. Urgente. Incluso en la vida real, mucha gente tiene problemas para nombrarla. Te dicen, te vino, estás en esos días, estás con Andrés. ¿Vos tenés nada a las entradas? O como mucho, en un doblaje latino o español europeo, escuchamos, estás con el periodo o la regla. O el mal llamado, estoy indispuesta. Acá voy a abrir un paréntesis. Indispuesta viene de indisposición, que significa malestar, enfermedad pasajera. Afortunadamente nunca me causó dolor, ni tampoco me sentí incómoda con el sangrado. Siempre pude bailar, hacer deportes, meterme a la pileta. Al mismo tiempo, entiendo que hay personas que puedan llegar a tener mucho malestar físico, pero esa no es la regla. A lo largo de la historia, la menstruación fue un tema tabú. Incluso mis abuelas me contaron que la primera vez que les sucedió, no sabían qué les estaba pasando. Nadie les había explicado nada. Muchas personas creyeron que se habían lastimado al ver la sangre en sus calzones. Históricamente, la menstruación era algo que había que ocultar, que daba vergüenza y por lo tanto no era nombrado. Tanto en la Biblia como en el Corán y en las primeras enciclopedias latinas, la menstruación estaba asociada a la impureza de la mujer. Incluso decían que si la sangre menstrual estaba en contacto con la tierra, la podía volver infértil y hasta podía enloquecer a un animal. Algunas culturas hoy en día mantienen ese tabú. Las mujeres menstruantes no tienen derecho a cocinar, a entrar a la cocina, a dormir en la misma cama que su esposo. No tienen derecho a tocar las especies, no pueden tocar las velas con las que hacen sus oraciones. No pueden entrar a los templos, no pueden realizar ningún tipo de oración u ofrenda. Deben mantenerse secluidas, deben mantenerse alejadas del resto de la familia. Muchísimas personas hoy en día cargan con esa vergüenza o pudor. Por eso creo que es necesario poner en palabras, mostrar lo que realmente sucede. Años de publicidad donde se ve un bello líquido azul volcado perfectamente sobre una toallita, incluso cascadas cristalinas fluyendo. Pero no, señores, nos chorrea sangre y nos mancha las piernas, los pelos, las bombachas, las sábanas. Y es natural, hasta nos salen coágulos de sangre que quedan atrapados en el bidet. ¡Qué cosa rica! Y si te manchaste el pantalón, las sábanas, lo que sea, puede pasar. Dejemos de estar presas a nuestros propios cuerpos, digamos las cosas como son. Recomiendo mucho el contenido de La Barbie Científica que profundiza en el tema y milita la visibilización de la menstruación. También recomiendo el canal de Hugo Martín donde habla de la menstruación en los hombres trans. Les dejo los links en la descripción del video. Y ya que están, recomiendo también que vean los otros videos de la serie Natalia lo Ruina Todo. Pueden encontrarlos en YouTube y en Instagram. No te olvides de activar la campanita, así te enterás cuando subo nuevos contenidos. Capítulo 3 La constipación A lo largo de mi vida me la pasé viendo publicidades sobre yogures que te ayudaban a escapar de la constipación. Prácticamente todas dedicadas a las mujeres. Porque parece que el problema para cagar es una cosa de género. Y obviamente nadie le dice constipación. Lo llaman... Tránsito lento. La publicidad siempre escapando de decir las cosas como son. En mi caso particular yo tampoco tuve nunca problemas de cagar, ni de tirarme pedos, ni de nada de eso. Y ahora que lo pienso, analizando mi propia historia, puedo decir que soy una mujer empoderada de la escatología de mi propio cuerpo. Pero obviamente una vez más no es la regla. Y hablando con amigas y familiares mujeres, me puedo llegar a dar cuenta que hay muchas mujeres que sí tienen problemas para cagar. ¿Pero por qué? Podría decir que esta cuestión sigue respondiendo a los estereotipos de género. Donde el cuerpo de la mujer tiene que ser bello, puro, sin pelo, sin sangre y obviamente sin caca. Durante toda la adolescencia me la he pasado viendo películas donde los chabones se tiran pedos, cagan y eructan. Y se regodean en sus gases y fluidos saliendo de sus cuerpos. Mientras que las mujeres no tenemos derecho a eso porque debemos comportarnos como señoritas. Crecimos con chistes de hombres tirándose pedos por doquier. Y si bien con esfuerzo encontré algunos ejemplos de pedos de mujeres en los medios, claramente no son tan comunes como los de los varones. En general, si una mujer tiene deseos de tirarse un pedo, lo debe reprimir. Muchísimas mujeres, por vergüenza, no cagan en la casa de sus parejas, incluso de sus amigues. Parece loco, pero hay muchas mujeres que en sus vacaciones no van al baño porque tienen vergüenza de que nos descubran nuestro secreto. Sí, las mujeres cagamos. Y a veces cagamos y menstruamos al mismo tiempo. ¡Qué cosa rica! Una vez más, nos encontramos con mujeres que dejan de hacer cosas por miedo a algo natural que produce el cuerpo. Imaginate toda tu vida haciendo fuerza para que no se te escape nada. Para que ni siquiera se escape un pedito en el baño. Incluso las mujeres tenemos posibilidad doble que se escape algo. Porque sí, la vagina también se tira pedos. ¡Qué cosa rica! En Argentina, hasta el día de hoy se recuerda al supuesto gas de María Muchastegui como un hecho que le arruina su carrera. Yo creo que el pedo de María forma parte de uno de los mitos de la Argentina. Incluso así la recordaron el día de su muerte. Y aquel episodio, ¿no? Hay que decir que marcó un antes y un después cuando estaba en vivo en televisión una situación insólita que se ha convertido en uno de los grandes mitos de la televisión argentina. Luego de eso ella estuvo alejada un tiempo, después volvió. A mí me llama poderosamente la atención que algo tan trivial todavía tenga vigencia. Podría ser algo superficial, pero no. Porque imagínate toda una vida construyendo un cuerpo lleno de pudores, represiones, vulnerabilidades. Todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos vulnerables por estas cuestiones y así formamos nuestra personalidad. Y yo estoy hablando desde una posición y una cultura que me permite cuestionarme todo esto. Pero lamentablemente muchas personas crecen en culturas y contextos sociales que no se permiten ni siquiera cuestionarse nada de esto. Y una vez más, no te voy a pedir que aceptes tu cuerpo en natural porque es algo que yo todavía no puedo resolver. Pero sí está bueno generar espacios para debatir estas cosas y amigarnos de a poquito. Incluso capaz podemos alivianarle un poco el peso a las nuevas generaciones para que puedan crecer con mayor libertad y amor propio. Si te gustó el video, me gustealo, compartilo, déjame abajo tu experiencia, suscríbete a todas mis redes sociales, activa la campanita y dale alegría a tu cuerpo. ¡Qué cosa rica!